Mire, yo no comento actos de partido como el de ayer de Podemos. El Gobierno está en trabajar, está en seguir avanzando, está en aprobar decretos que han conseguido que baje la gasolina en España, que baje la factura de la luz, que los alquileres se actualicen al 2% y no casi al 10%, que dé más facilidades a las personas que tienen el ingreso mínimo vital, que lo perciben subiéndoles el 15%, y que dé ayudas a sectores que se están viendo afectados por la guerra de Ucrania, como es el sector del transporte, de la ganadería, de la agricultura. El Gobierno está en trabajar, el Gobierno está en beneficiar a toda la ciudadanía y en acompañarles cuando tienen más dificultades. Y por eso es incomprensible que haya partidos como el Partido Popular que hacen oposición y que no les importa dañar a la gente, porque eso significa que han perdido el norte por completo, lo perdieron con el señor Casado y lo siguen perdiendo con el señor Feijó. No, un partido político tiene que mejorar e intentar todos los días trabajar para facilitar la vida de las personas, no para perjudicarles, como ha hecho el Partido Popular intentando tumbar el decreto esta misma semana.